Esta mañana viajaron a Cuba cuatro de los guerrilleros de las FARC que fueron indultados recientemente por el gobierno. Se conoció que los cuatro indultados tienen permiso del gobierno nacional para recibir información detallada del proceso de paz que se adelanta con las FARC. La finalidad es permitir que los cuatro indultados preparen un trabajo de pedagogía y discusión de los acuerdos que hasta el momento se han llegado en la mesa y se conviertan en constructores y promotores de paz. Además, la condición para que estas personas pudieran salir del país es que se comprometan a no regresar a las filas de las FARC, lo que significa que no pueden reincidir en el delito de rebelión y que deben comenzar su proceso de reincorporación a la vida civil.